Ok, creo que es eso. ¿Qué? Se agarró una Dungeon para ir a vivir. ¿Por qué se fue a vivir en una Dungeon? Uh, alto camino. Pim, pom, pim, pom. Cinco minutos después. Tendrá lugar el día viernes 9 de septiembre por la tarde en Argentina. Oye, muchas gracias. Es la primera vez que vienes acá, ¿no? La revista semanal. Sí, esta sí la llegué a ver en algún momento. Gracias. Está muy buena esta granja. No, aquí no va a ser una granja. Es el lugar donde voy a hacer mi santuario mágico. Ah, sí, está pido la granja. En este momento la muralla. No, no es granja. Y luego bajas por la montaña y son las escaleras de... Es mejor granja que la que tiene el Mariana, ¿viste? Que él también cuida animales. Sí, pero es que yo no tengo... No es una granja, es un lugar básicamente donde la magia es muy buena para cuidar animales. Te voy a regalar un pato. No es una granja. ¿Cómo? Que te voy a regalar un pato. No, no, lo que está arriba es un santuario donde las realidades, el multiverso... No, no, no... Gracias.